y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rombo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking 0 vamos a jugar unas ranked contra adrixo 1204 vale vamos allá madre madre como está comiendo adrixo vale primer personaje fuera vamos vamos broly cúbrete hombre cúbrete tú si ves que tal cúbrete vale nos transformamos mira ya Líbrate, líbrate, Broly No, no te libraste, Broly Vale, pero por lo menos Whis nos habrá recuperado algo de vida Venga, por tu casa, por Satan Para tu casa, Mr. Patan No ha entrado en combo, es la pena No tengo bien practicado a este hombre Y lo estoy sufriendo un poco Hazlo, hombre, madre mía Para hacer el ataque Pero cuántos pegas, venga, va Ya no le quedan personajes, ¿no? Madre de Dios, si tenía una docena de ellos Vale, tenemos una victoria, va Compañeros Ni tan mal Vamos al siguiente combatillo A ver qué tal se nos da Vale, pues oye, compañeros Llevo un rato buscando Y no me ha salido nadie Así que siento que solo sea un combate Pero bueno, no ha estado nada mal Y en los próximos intentaré Que haya más de un combate Que es que ahora mismo no tengo tiempo para esperar más Así que, sin más, espero que os haya gustado Si es así, no deis a andar a la dita arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Agurpenur! ¡Agurpenur! ¡Gracias por ver!